Todo el mundo está contento Con su bulto y su bata Que sabroso caballero Todo el mundo va a gozar Que sabroso caballero Todo el mundo va a gozar Yo lo dije y a mí que A mí que me importa y es Oye que rico está Sabroso para gozar Mira que bueno es Oye que rico está Oye que rico está Oye que rico es Sabroso para gozar Yo lo dije y a mí que A mí que me importa y es Oye que rico está